Ahora que siento que ya estoy cansado, que me estoy muriendo y ya estoy preocupado Oye abogado quiero que me escuches, estoy acabado y es de tanto amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas y escribes la herencia que voy a dejar Aclaro los nombres para que no existan ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón, a María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel eticia todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por infiel Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas contentas Y que me muero Y no es de risa ni del corazón Es de puro amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas Y escribes la herencia que voy a dejar Claro los nombres para que no existan Ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, todas mis tristezas A la fieleticia todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por infiel Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y vas a dejarlas a todas gozando Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y voy a dejarlas a todas contentas Con el testamento que ahora formulaste Y voy a dejarlas a todas gozando Con el testamento que ahora formulaste Ay, cangrejito playero Que camina en la arena Va buscando a las nenas Que se van en la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con sus ojos parados Que parecen antenas Ay, cangrejito playero Que camina en la arena Va buscando a las nenas Que se van en la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con sus ojos parados Que parecen antenas Bien, 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 bien Muchachos Ahora con las palmas al ritmo Con las palmas al ritmo Y ahora viene el acordeón Bien, 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 bien Agarramos sus parejas Agarramos sus parejas Y ahora chiflando todo Y otra vez el acordeón Bien, bien, bien Y ahora con el tacón en el piso Con el tacón en el piso Y ahora sabor de la guitarra Ay, ay, ay Bien, bien, así Bien, ahí ya lleva O sea la Sabor Ay, ay, ay Ay, no más Mira Vamos, neta Vamos, neta Vamos, neta Vamos, neta Andréjito Y Soy Cuando buscaba por el fondo del océano Me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar sin vacilar feliz humano Y nos casamos en las calles de Caleta Pasaron las de nueve meses sin ninguna novedad Pero cerquita de los trece se enfermo de gravedad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito Pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito Pero con la de pescado Una mañana dos soldados tiburones Me condujeron a la corte de neptuno Se me acusaba que en un viernes de dolores A la sirena me comien el desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito Pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito Pero con la de pescado Véngase compadre Vamos a brindar por el herrero Y además me va a enseñar Andar bajo el agua sin oxígeno Sin tanques de oxígeno compadre Y además dice que nació En el mar enfrente de matamorros Una mañana dos soldados tiburones Me condujeron a la corte de neptuno Se me acusaba que en un viernes de dolores A la sirena me comien el desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron fusilar Y con pistolas de agua Cuando aparece mi sirena En cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de riquito Pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de riquito Pero con la de pescado Pero con la de pescado Y bien rojo Pero con la de pescado Y grande Pero con la de pescado Pero con la de pescado Pero con la de pescado Mi negra ven a bailar Al ritmo de este conjunto Mi negra ven a bailar Al ritmo de este conjunto Acapulco tropical Que ahora nos toca con gusto Acapulco tropical Que ahora nos toca con gusto Que bien que toca Acapulco tropical Que bien que goza Que bien que toca Acapulco tropical Que bien que goza Acapulco tropical Cuando suena el acordeón se me enchina hasta la piel Cuando suena el acordeón se me enchina hasta la piel Se me alegra el corazón cuando oigo al bajo también Se me alegra el corazón cuando oigo al bajo también Que bien que toca Acapulco es romical, que bien que goza Acapulco es romical, que bien que goza Acapulco es romical Allá va Mi negra sigue bailando al ritmo de este compás Mi negra sigue bailando al ritmo de este compás Y el Acapulco tocando con alegría sin igual Y el Acapulco tocando con alegría sin igual Que bien que toca, Acapulco tropical Que bien que goza, Acapulco tropical Que bien que toca, Acapulco tropical Que bien que goza, Acapulco tropical Vámonos a gozar con Acapulco tropical Allá va Rubalito Eso y yo A orillas del río Bravo hay una linda región A orillas del río Bravo hay una linda región Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Mi matamoros querido Nunca se podría olvidar Mi matamoros del alma Nunca se podría olvidar Si nací sobre tu suelo Nunca se podría olvidar Si me críes sobre tu playa Nunca se podría olvidar Mi matamono querido nunca te podré olvidar Mi matamono del alma nunca te podré olvidar No te podré olvidar No te podré olvidar No te podré olvidar Mi matamono querido nunca te podré olvidar No te podré olvidar No te podré olvidar No te podré olvidar Mi matamono del alma nunca te podré olvidar Mi matamono Zamaulipa nunca te podré olvidar Mi matamono del recuerdo Nunca te puedo olvidar, más amor de mi alma Nunca te puedo olvidar, más amor de la maldita Nunca te puedo olvidar, más amor de yo puedo Nunca te puedo olvidar Cuando nos contratan una fiesta se me emborracha La orquesta esto ya no aguanto Y cuando termina el movimiento y me falta un instrumento Ay, Diosito Santo Cuando nos contratan una fiesta se me emborracha La orquesta esto ya no aguanto Y cuando termina el movimiento y me falta un instrumento Ay, Diosito Santo Ay, Diosito Santo Ya no sé qué hacer Ay, Diosito Santo Ya no sé qué hacer No les deje de tomar, no les deje de tomar No les deje de tomar, más copitas de mezcal No les deje de tomar, no les deje de tomar No les deje de tomar, más copitas de mezcal Hoy Borracha Ya está llanto de tanto relajo Voy a dejar el trabajo, esto ya no aguanto Miren cómo empina la botella, y una gota Qued en ella Ay, Diosito Santo Ya está llanto de tanto relajo Voy a dejar el trabajo, esto ya no aguanto Miren cómo empina la botella, y una gota Qued en ella Ay, Diosito Santo Ay, Diosito Santo Ya no sé qué hacer Ay, Diosito Santo que no sé que hacer No le den ya de tomar, no le den ya de tomar mas copitas de mezcal No le den ya de tomar, no le den ya de tomar no le den ya de tomar no le den ya de tomar y que recuerdo Quiero tanto a una ciudad tan grande y tan preciosa Me traigo añitos recuerdos cuando yo la he visitado Que rodeaba por su cerro de la silla y sierra madre Con su cola de caballo y sus botas de garcía Monterrey, donde los crepúsculos son tan lindos en sus bellas tardes Monterrey, donde las mañanas son tan preciosas y tan cadenciosas Monterrey, la ciudad que sin playas y sin palmeras está muy anguera Monterrey, no te olvidaré y te recordaré hasta que yo me muera Monterrey, donde los crepúsculos son tan lindos en sus bellas tardes Monterrey, donde las mañanas son tan preciosas y tan cadenciosas Monterrey, la ciudad que sin playas y sin palmeras está muy anguera Monterrey, te recordaré y no te olvidaré hasta que yo me muera Te recordaré y no te olvidaré hasta que yo me muera Te recordaré y no te olvidaré hasta que yo me muera Te recordaré y no te olvidaré hasta que yo me muera Te recordaré y no te olvidaré hasta que yo me muera Si hubiera la que hay ingrata, esa que vivió conmigo La que buscó otro marido, porque yo no tenía plata Si hubiera la que hay ingrata, esa que vivió conmigo La que buscó otro marido, porque yo no tenía plata Si la vieran como anda, con la misma ropa anda Con la misma ropa anda, compadre, eso está poniendo placa Si la vieran como anda, con la misma ropa anda Con la misma ropa anda, compadre, eso está poniendo placa La cima me daba al verla, deambulando por el centro Pensaba yo acá muy dentro, que amo la seca pulera La cima me daba al verla, deambulando por el centro Pensaba yo acá muy dentro, que amo la seca pulera Si la vieran como anda, con la misma ropa anda Con la misma ropa anda, compadre, eso está poniendo placa Y se está poniendo placa, por mala, y se está poniendo placa Por traicionera, y se está poniendo placa A la mujer, y se está poniendo placa Con la misma ropa anda ¡A la misma ropa anda! ¡Canta! 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 De inspiración para ti Con mucho amor ¡Ándale! Esta canción de amor Te la dedico a ti Es de mi inspiración Para ti solamente Esta canción de amor Te la dedico a ti Es de mi inspiración Para ti solamente Mar sagrado Tú fuiste testigo De las caricias De aquella mujer Que con sus besos Me ahogó entre sus brazos Y tú mirando La puesta del sol Se fue en la tarde Y llegó la noche Salió la luna Y nos sorprendió Nos ocultamos En tus lindas aguas Aquella noche De amor y quietud En la roqueta Pasamos la noche Sobre la arena Y conchas del mar Entre sus brazos Me quedé dormido Y al llegar el alba La volví a besar Entre sus brazos Me quedé dormido Y al llegar el alba La volví a besar En la roqueta Pasamos la noche Sobre la arena Y conchas del mar Entre sus brazos Me quedé dormido Y al llegar el alba La volví a besar Entre sus brazos Me quedé dormido Y al llegar el alba La volví a besar Y escuche lo que le digo Ahora Amor sincero No hay más Esta tristeza mía Esta pena tan negra La llevo dentro de mi alma Dentro de mi corazón Y es que nadie logrará Quitarme de recordar Lo que siempre me decía Suplicante me pedía Mira hijo No te olvides Del amor De tus amores Nunca hayas Tanto a nadie Para que nunca Te lo hagas Búscate un amor Sincero Da cariño A tus hermanos No busques Amor fingido Porque luego Sufrirá Y ahora Y ahora Que ya te fuiste De mí Ya no tengo Los consejos Ya no tengo Aquel refugio Ni la estrella Que alumbraba Mi camino Y es por eso Que vivo vagando En el mundo Penando Con mi tristeza Y es por eso Que vivo vagando En el mundo Penando Por el amor De mi madre En vida En vida se ama Y cuando muere Se recuerda Con el corazón Un saludo Se recuerda Se recuerda Si ahora que ya te fuiste de mí Ya no tengo los consejos Ya no tengo aquel refugio Ni de que ya te anulaba mi camino Es por eso que vivo ballando en el mundo penando Con mi tristeza Es por eso que vivo ballando en el mundo penando Por el amor de mi madre Es por eso que vivo ballando en el mundo penando Con mi tristeza Es por eso que vivo ballando en el mundo penando Por el amor de mi madre Es por eso que vivo ballando en el mundo penando Yo no sé si debo amarte Porque amándote ya estoy Si pecado es el que eres de Vivo pecando desde hoy Pasaste como un lucero Mi amante corazón Te juro que yo te quiero Tú eres mi adoración Yo quisiera ser el mar Y que tú fuera la espuma Para que no te apartara Como de cielo a la luna Sabes Que te quiero Con desesperación Si debo de ser sincero Arráncame el corazón Y que tú eres mi adoración Que te quiero Con desesperación Si debo de ser sincero Arráncame el corazón Si peco porque te quiero Arráncame el corazón Ay mi vida Arráncame el corazón Cariño santo Arráncame el corazón Si ya no voy a amarte Arráncame el corazón Si no voy a adorarte Arráncame el corazón Cariño santo Arráncame el corazón Todas las cosas bonitas Con las que siempre he soñado Arráncame el corazón Ha sido cuando me miras Ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz De pensar en que algún día Este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero Y me siento tan dichoso Que me vas a disfrutar Por esta cara preciosa Y esta boca deliciosa Y tus objetos mirar Me siento tan orgulloso Me siento tan orgulloso Pero a veces tan celoso Que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma Que ya me quiero casar Contigo cariño de mi alma Que ya me quiero casar Contigo preciosa morena Que ya me quiero casar Contigo preciosa mi negra Que ya me quiero casar Con esta cara preciosa Y esta boca deliciosa Y tus objetos mirar Me siento tan orgulloso Pero a veces tan celoso Que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma Que ya me quiero casar Contigo preciosa morena Que ya me quiero casar Contigo mi vida en el cielo Que ya me quiero casar Contigo cariño, cariño Que ya me quiero casar Contigo morena preciosa Que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma Contigo mi negra de mi alma Algunas mujeres son unas traicioneras Se burlan de los hombres cuando uno mal las quiere Por esto yo no creo en sus falsas palabras Porque cuando las quieren, ellas te dan la espalda Porque cuando las quieren, ellas te dan la espalda Porque son tan traicioneras A todas las mujeres, les doy yo mis caricias Mis besos y mi cuerpo, mano mi corazón Las quiero por bonitas y porque yo soy hombre Un hombre apasionado, mano enamorado Un hombre apasionado, mas no enamorado Ay, ay, ay Como estoy sufriendo Un hombre apasionado, mas no enamorado Un hombre apasionado, mas no enamorado Hace tiempo que me agobia la tristeza Y el recuerdo de su amor me hace llorar Me acompaña el sufrimiento por doquiera que yo ando Y no puedo yo vivir sin su calor Por las noches me pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerda de mi amor Mas no logro conseguir más soluciones Que una languida luz entre la autoridad ¿Dónde te ha sido mujer? No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven, regresa por favor Ya no quieras lastimar Tanto más de mi corazón Que lo tengo adolorido De tanto padecer Música 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 Por las noches me pregunto a las estrellas Que me digan Que me digan si se acuerda de mi amor Mas no logro conseguir más soluciones Que una languida luz entre la oscuridad Música ¿Dónde te ha sido mujer? No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven, regresa por favor Ya no quieras lastimar Tanto más de mi corazón Que lo tengo adolorido De tanto padecer Tanto más de mi corazón En aquella casa Así Ahí va No salva Estamos ahí Ahí hay Anoche mientras dormía, soñé cosas muy bonitas Soñé que tú me querías y me besabas chiquita Anoche mientras dormía, soñé cosas muy bonitas Soñé que tú me querías y me besabas chiquita Soñé que tú me decías que solo eras para mí Que nada te importaría, que yo sería para ti Soñé que tú me decías que solo eras para mí Que nada te importaría, que yo sería para ti Soñé contigo, soñé contigo Pero ay que lindo soñé Soñé contigo, soñé contigo Pero ay que lindo soñé Que mi cariño, ay que mi cariño Que mi cariño te lo entregue Que mi cariño, ay que mi cariño Que mi cariño te lo entregue ¡Vaya! ¡Ja, ja! ¡Ahí la llevas alta! Después me fui despertando Vi que no era realidad Pues solo estaba soñando En tu cariño no más Después me fui despertando Vi que no era realidad Pues solo estaba soñando En tu cariño no más Despierto te estoy mirando Dormido te sueño más Y solo en ti estoy pensando Y no te olvido jamás Despierto te estoy mirando Dormido te sueño más Y solo en ti estoy pensando Y no te olvido jamás Soñé contigo, soñé contigo Pero ay que lindo soñé Soñé contigo, soñé contigo Pero ay que lindo soñé Que mi cariño, ay que mi cariño Oh que gusto de volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh que gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovia Aquel día en que tú te marchaste Me quedé solo y triste en el parque Esperando encontrar el motivo Del enojo que había tenido Y aquí fueron pasando los días La semana yo ya hace tres meses Que me vuelvo a mirar en tus ojos Y me siento feliz a besarte Oh que gusto de volverte a ver Tan tardita y tan de que estás bien Oh que gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovia Oh que gusto de volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh que gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovia Sabes, todos estos días que no te vi Me sentía triste Volví al parque muchas veces Vi aquella silla bajo aquel clamorán Cuando regresábamos a casa Lo recorté, lo añoraba Pero ahora que felicidad de verte Me da gusto volverme a ver en tus ojos Y volverte a besarte y volverte a besarte ¡Qué bueno! Oh que gusto de volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh que gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovia Oh que gusto de volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh que gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovia Oh que gusto de volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh que gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovia Oh que gusto de volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh que gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovia Oh que gusto de volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh que gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovia Ahora que me encuentro lejos De mi puerto tropical Yo siento una gran nostalgia Me dan ganas de llorar Ahora que me encuentro lejos De mi puerto tropical Yo siento una gran nostalgia Me dan ganas de llorar Mi lindo Acapulco No te puedo olvidar Yo siento en el pecho Deseo de regresar Mi lindo Acapulco No te puedo olvidar Yo siento en el pecho Deseo de regresar Estoy lejos de Acapulco No sé cuándo volveré Aunque lejos yo me encuentre Siempre lo recordaré Estoy lejos de Acapulco No sé cuándo volveré Aunque lejos yo me encuentre Siempre lo recordaré Mi lindo Acapulco Gran puerto eres tú, olas y palmeras, orgullo del sur Mi lindo Acapulco, gran puerto eres tú, olas y palmeras, orgullo del sur Cuando salí de Acapulco, mis labios iban temblando Llorando al mirar sus playas, que lejos iban quedando Cuando salí de Acapulco, mis labios iban temblando Llorando al mirar sus playas, que lejos iban quedando Mi lindo Acapulco, no sé dónde iré, más sé que algún día a ti volveré Mi lindo Acapulco, no sé dónde iré, más sé que algún día a ti volveré Acapulco, no sé dónde iré, más sé que algún día a ti volveré Acapulco, no sé dónde iré, más sé que algún día a ti volveré Acapulco, no sé dónde iré, más sé que algún día a ti volveré Oye, ámplame Ahora o nunca quiero que me digas Si en verdad me amas No he estado luchando tanto Pero tanto por lograr tu amor Ahora o nunca dime si me amas Si en verdad pretendes Entregarme tu amor Que sea hora porque el tiempo pasa Y las cosas cambian Y no quisiera perderse Decídete, decídete A entregarme tu amor Decídete, decídete Porque mañana me voy Decídete, decídete A entregarme tu amor Decídete, decídete Porque mañana me voy Y si te decides Me das el beso más hermoso de tu vida Ahora o nunca dime si me amas Si en verdad pretendes Entregarme tu amor Que sea hora porque el tiempo pasa Y las cosas cambian Y no quisiera perderse Decídete, decídete A entregarme tu amor Decídete, decídete Porque mañana me voy Decídete, decídete A entregarme tu amor A entregarme tu amor Decídete, decídete Porque mañana me voy Decídete Mira nomás lo que hiciste Por haberme dado un beso Mira nomás lo que hiciste Por haberme dado un beso Me tienes aquí a tus plantas Será mi gusto y por eso Me hiciste la de los perros Cuando le avientan un hueso Me hiciste la de los perros Cuando le avientan un hueso Yo he besado muchas bocas Con los dulces de su labio Yo he besado muchas bocas Con los dulces de su labio Pero no como los tuyos Que ya estoy aprisionado Ya puedes jugarme loco Porque estoy enamorado Ya puedes jugarme loco Porque estoy enamorado Dios te ha dado el privilegio Del dulce de tu boquita Dios te ha dado el privilegio Del dulce de tu boquita Que el hombre que a ti te besa Hasta sueños se le quitan Mejor no hubiera nacido Tu hubieras muerto chiquita Mejor no hubiera nacido Tu hubieras muerto chiquita ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey ya! ¡Cosa! ¡Ey! ¡Ey! ¡Cosa la negra! ¡Así! ¡Sabrosura! ¡Sabrosura! ¡Allá vas! ¡Ey! ¡Cigua! ¡Acábala! Dios te ha dado el privilegio Del dulce de tu boquita Dios te ha dado el privilegio Del dulce de tu boquita Que el hombre que a ti te besa Hasta sueños se le quita Mejor no hubiera nacido Tu hubieras muerto chiquita Mejor no hubiera nacido Tu hubieras muerto chiquita Allá en mi pueblo Allá en mi pueblo donde yo vivo Tengo una playa bonita Una gente que me espera Un cariño a mi llegada Allá en mi pueblo donde yo vivo Tengo una casa bonita Mi padre y mi buen hermano Mi padre y mi buen hermano Donde lloró al visitarla Por mis más grandes recuerdos Calle que baño de polvo El niño a mis pies descalzos Por lo pobre que yo he sido Y no me duele decirlo Y esto es En Matamoros, Tapaulipas Los grandes recuerdos que yo tengo En esta linda casita Y aunque pobre mi familia Vivimos siempre felices Pero la vida sigue en su curso Dejando todos los recuerdos Por el tiempo que ha pasado Porque así tiene que ser 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 Andale chata, ven a bailar Esta cumbia que allá va a empezar Andale chata, ven a bailar Esta cumbia que allá va a empezar Es la cumbia de mi rancho Que ya se deje escuchar Vamos a bailar muchachos Vamos todos a gozar Es la cumbia de mi rancho Que ya se deje escuchar Vamos a bailar muchachos Vamos todos a gozar Un paso adelante, un paso hacia atrás Muevete negra si sabes bailar Un paso adelante, un paso hacia atrás Muevete negra si sabes bailar Las muchachas y muchachos no se cansan de bailar Esta copia de mi rancho que ya pronto va a acabar Las muchachas y muchachos no se cansan de bailar Esta copia de mi rancho que ya pronto va a acabar Un paso adelante, un paso hacia atrás, muévese negra si sabes bailar Un paso adelante, un paso hacia atrás, muévese negra si sabes bailar Las muchachas y muchachos no se cansan de bailar Esta copia de mi rancho que ya pronto va a acabar Las muchachas y muchachos no se cansan de bailar Esta copia de mi rancho que ya pronto va a acabar Un paso adelante, un paso hacia atrás, muévese negra si sabes bailar Un paso adelante, un paso hacia atrás, muévese negra si sabes bailar Cuando me vaya cariño mío te acordarás De mi guitarra, de mi guitarra, de mis tarolas y mi canción Yo solo fui para ti un loco sensacional Escandaloso, despreocupado y vacilado No comprendiste que soy artista de corazón Yo te quería y mis canciones te hablan de amor Pero estoy seguro que recordarás al músico chiflado que siempre tocaba En todas mis canciones yo te supe amar Cuando tú bailabas con este compás Pero estoy seguro que recordarás al músico chiflado que siempre tocaba En todas mis canciones yo te supe amar cuando tú bailabas con este compás Me recordarás, cariño mío, me recordarás por mi mal de amor Me recordarás por la sirenita porque fui tu amor Me recordarás, cariño mío, me recordarás porque no te gustó Me recordarás por mi mal de amor Porque fui tu amor Por mis canciones, por mis besos Y por muchas cosas más Te vas a acotar Yo solo fui para ti un loco sensacional Escandaloso, despreocupado y vacilado No comprendiste que soy artista de corazón Yo te quería y mis canciones te hablan de amor Pero estoy seguro que recordarás al músico chiflado que siempre tocaba En todas mis canciones yo te supe amar cuando tú bailabas con este compás Me recordarás, cariño mío, me recordarás con este compás Me recordarás, cariño mío, me recordarás con la mini falda Me recordarás con la linda fiesta Estás insoportable Con tu cara de ángel, cariño mío, me recordarás con tu cara de ángel Así de medio lado Mira que sabroso camina Así, así, así de medio lado Chica ven pa' acá Baila y cha 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 Sabroso Tremendo Chica ven pa' acá Chica ven pa' acá Chica ven pa' acá Baila y cha 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 Sabroso Tremendo Vamos a hacer Uy, uy, uy Así Estás insoportable Con tu vestido rojo Y con tu cara de ángel Te tengo puesto el ojo Y con tu camina Me está absorbiendo el coco Y con tu pelo suelto Me vas a volver loco Mira que sabroso camina Así de medio lado Así de medio lado Mira que sabroso camina Así, así, así de medio lado Chica ven pa' acá Baila y cha 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 Sabroso Tremendo Chica ven pa' acá Baila y cha 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 Sabroso Tremendo Baila y cha 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 Uy, uy, uy Ahí nomás Esa la Vaya, vaya Así, así, así Yo tuve un amor Pero una tarde me dijo Ya no te quiero Y tuve que partir Pero cuál sería mi sorpresa Cuando supe No quedó Y vas a llorar por mí Cuando estuviera lejos de ti No quedó Y vas a extrañar mis besos Cuando estuvieras lejos de mí Vivirás Pensando en los momentos gratos De aquel amor que pedí Llorarás y llorarás Pensando en que nunca acabas Yo vuelvo a ti Llorarás y sufrirás Pensando en mí Vivirás Recordarás Pensando en que no volveré Llorarás Llorarás Y sufrirás Pensando en mí Y dirás Recordarás Pensando en que no volveré Dedicada a todos los atoloridos A los muchachos del conjunto Costa Azul Y en bola César Estorero y Anecas Llorarás y sufrirás Pensando en mí Vivirás Recordarás Pensando en que no volveré Llorarás Y sufrirás Pensando en mí Vivirás Recordarás Pensando en que no volveré Llorarás Siguiendo el trabajo Pompado Ay, 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 ay Con vosotros Pecésar Estorero y Absurdirás Pensando en que no volveré Llorarás Pensando en que no volveré Por ser Pensando en que no volveré V Governor Pensando en que no volveré De la la pupleja Llorarás Pensando en que no volveré ¿Voya la suitcase? Amor perdido Si como dicen es cierto que vives dichosa sin mí Vive dichosa Quiso otros besos te den la fortuna que yo no te di Hoy me convenzo que por tu parte nunca fuiste mía Ni yo para ti, ni tú para mí, ni yo para ti Todo fue un juego, nomás en la apuesta yo puse y perdí No, 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 no Fue un juego y yo perdí, esa es mi suerte Y pago porque soy buen jugador Tú vives más feliz, esa es tu suerte ¿Qué más puede decirte un trovador? Vive tranquila No es necesario que cuando tú pases me digas adiós No estoy herido Y por mi madre que no te aborrezco ni guardo rencor Por el contrario Junto contigo le doy un aplauso Que viva el placer y al amor Que viva el placer Que viva el amor Ahora soy libre Quiero quien me quiera Que viva el amor Que viva el amor Que viva el amor Que viva el amor Oye Tienes una carita de ángel Tienes una carita de ángel En tus cabellos En tus cabellos tienes un cielo Un montón de rosas Pero con el rumor de tu risa Eres una diosa Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñecita Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñecita Desdeあと Yo te beso en mi casa Tu moñecita Y awes Ay le dispo Allá por la primera Sabrina ¡Suscríbete al canal! 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 Pues te quiero con locura y esto da mi ilusión Que nada más espero el día y que regreses mi amor Pues te quiero con locura y esto da mi ilusión Ay cariño, como me estoy encariñando contigo Que ya te siento dueña de mis cosas Que imperan tus palabras en mi pensamiento Ay cariño, día con día más me estoy acostumbrando De tu figura recibir sus movimientos Y de tu boca sus ardientes besos De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo que dedicas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no nos dejaremos Si este amor lo hicimos libre Es porque ambos lo quisimos Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Amor, 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 amor Cuanto te quieras De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas Por la forma en que me tratas Por la forma en que me tratas De tu tiempo que dedicas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no nos dejaremos Si este amor no nos dejaremos Si este amor lo hicimos libre Y sigámonos amando Y sigámonos amando Y sigámonos amando Comprendámonos A mi novia la paulearon, por andar de futbolista A mi novia la paulearon, por andar de futbolista Ahora anda muy preocupada, pues ya espera la visita Ahora anda muy preocupada, pues ya espera la visita Ay, 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 por andar de futbolista Ay, 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 mi novia está gordita Ay, 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 por andar de futbolista Ay, 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 ahora espera la visita Se fue suena de portera, la tení de titular Se fue suena de portera, la tení de titular Pero como la paulearon, la podrán a descansar Pero como la paulearon, la podrán a descansar Ay, 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 por andar de futbolista Ay, 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 mi novia está gordita Ay, 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 por andar de futbolista Ay, 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 ahora espera la visita Yo me encuentro disgustado Yo me encuentro disgustado Porque se me adelantaron Yo me encuentro disgustado Porque se me adelantaron Aunque creo que fue mejor El trabajo menos raro Aunque creo que fue mejor El trabajo menos raro Ay, 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 por andar de futbolista Ay, 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 mi novia está gordita Ay, 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 por andar de futbolista Ay, 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 por andar de futbolista 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 Ay, por andar de futbolista El día que te fuiste de mi lado Solito me quedé llorando amadés No pude retenerte por mi orgullo Dejé que te marcharas sola y triste Mi único consuelo tu reprazo El cual tomé mis manos lentamente Al verlo casi me lo como a beso Que a solas ya en silencio le decía Ay amor, ay amor, ay amor ¿Por qué te fuiste de mi lado? Vuelve a mí, ven a mí Vuelve a mí que espero tu regreso No sé por qué Dios hizo figuras hermosas En forma de mujer que lastiman tanto Ay, no sé por qué Ay amor, ay amor Ay amor porque te fuiste de mi lado Vuelve a mí, ven a mí Vuelve a mí que espero tu regreso Ay amor, ay amor Vuelve a mí dulce piel Vuelve a mí dulce piel Ven a mí, vuelve ya Vuelve a mí, por qué Vuelve a mí that's for Si tú me quisieras vida, como yo te quiero a ti, serías tú mi consentida, y yo el hombre más feliz. Si tú me quisieras vida, como yo te quiero a ti, serías tú mi consentida, y yo el hombre más feliz. Cuando yo estoy a tu lado, palpita mi corazón, es que estoy enamorado de ti con loca pasión. Cuando yo estoy a tu lado, palpita mi corazón, es que estoy enamorado de ti con loca pasión. Que me quieras te lo pido, te lo pido por favor, que mi corazón perdido, perdido está por tu amor. Que me quieras te lo pido, te lo pido por favor, que mi corazón perdido, perdido está por tu amor. Yo tengo una esperancita, que un día se realizará, que me quieras mujercita, que mi alma te adora ya. Yo vivo desesperado, pensando siempre en tu amor, mi corazón desdichado, se muere sin tu calor. Yo vivo desesperado, pensando siempre en tu amor, mi corazón desdichado, se muere sin tu calor. Que me quieras te lo pido, te lo pido por favor, que mi corazón perdido, perdido está por tu amor. Que me quieras te lo pido, te lo pido por favor, que mi corazón perdido, perdido está por tu amor. Salpica la morena, hace... Salpica la morena, hace... Salpica la morena, hace... Salpica la morena, hace... ¿Quién se acordará de mí cuando me vaya para el valle? ¿Quién se acordará de mí? Toda la mente mi tinaja por el agua que me vendí. Toda la mente mi tinaja por el agua que me vendí. Tinajita linda, no te puedo llorar que tu tinajito ya me corto volverá. Tinajita linda, no te puedo llorar que tu tinajito ya me corto volverá. Tinajita linda, no te puedo llorar que tu tinajito ya me corto volverá. Que no te puede abandonar, mira que tu tinajito linda, que no te puede abandonar. Tinajita linda, no te puedo llorar que tu tinajito ya me corto volverá. Tinajita linda, no te puedo llorar que tu tinajito ya me corto volverá. Tinajita linda, no te puedo llorar que tu tinajito ya me corto volverá. Tinajita linda, no te puedo llorar que tu tinajito ya me corto volverá. Tinajita linda, no te puedo llorar que tu tinajito ya me corto volverá. Aquel amor que nos unió y este final de aquel amor, aquel amor que terminó. Tu sabes bien que aquel amor fue lo mejor entre los dos, ahora tu irás como iré yo sin olvidar. Aquel amor, tu sabes bien que aquel amor fue lo mejor entre los dos, ahora tu irás como iré yo sin olvidar. Tal vez reír, tal vez llorar al recordar aquel amor y claro está el por demás de aquel amor, volverá a hablar. Tal vez reír, tal vez llorar, tal vez llorar al recordar aquel amor y claro está el por demás de aquel amor, volverá a hablar. Vuelve amorcito. Vuelve amorcito. Ay de dolor. ¿De qué sirve querer con todo el corazón? ¿De qué sirve tener el deber, respetando el amor? Pa' mí todo eras tú, no hubo nadie jamás Si todo eras pa' mí y besando la cruz, te lo puedo curar Tú eras el sol, eras la luz que me alumbró Oscuridad, hoy eres tú, por tu traición Me voy lejos de aquí ¿Dónde pueda olvidar? ¿De qué dir y de querer? Si tu luz ya perdí y no encuentro la paz A todos mis hermanos con amor, al recuerdo de nuestra niñez, esta melodía con todo mi corazón Tú eras el sol, eras la luz que me alumbró Oscuridad, hoy eres tú, por tu traición Me voy lejos de aquí ¿Dónde pueda olvidar? ¿De qué dir y de querer? Si tu luz ya perdí y no encuentro la paz Noche de ronda Noche de ronda Qué triste pasa Qué triste cruza Por mi balcón Por mi balcón Noche de ronda Noche de ronda Cómo me hiere Cómo lastima Mi corazón Mi corazón Luna que se quiebra Sobre las tinieblas De mi soledad ¿A dónde vas? Dime si esta noche Tú te vas de ronda Tú te vas de ronda Tú te vas de ronda Como ella se fue ¿Con quién estás? Dile que la quiero Dile que me muero De tanto esperar Que vuelva ya Que las rondas No son buenas Que hacen daño Que dan pena Y se acaban Por llorar Dile que la quiero Dile que me muero De tanto esperar Que vuelva ya Que vuelva ya Que las rondas No son buenas Que hacen daño Que dan pena Y se acaban Por llorar Tien 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo tengo una novia linda, que me dicen que está fea Sus ojos que maravillan, parecen la vía la fea Su nariz un poco grande, parecía metralladora Y cuando la boca ella abre, parece una aspiradora Yo si la quiero, aunque esté fea, sin ella muero Aunque no lo crean, aunque no lo crean Sin ella muero, aunque esté fea, yo si la quiero Sus piernas me tienen locos, su modo de caminar Porque ella se mueve un poco, parece que va a volar Todos le gritan que es fea, y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera, con ella yo soy feliz Yo si la quiero, aunque esté fea, sin ella muero Aunque no lo crean, aunque no lo crean Sin ella muero, aunque esté fea, yo si la quiero Todo le gritan que es fea, y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera, con ella yo soy feliz Pero aunque nadie la quiera, con ella yo soy feliz Yo si la quiero, aunque esté fea, sin ella muero Aunque no lo crean, aunque no lo crean Sin ella muero, aunque esté fea, yo si la quiero Sin ella muero, aunque esté fea, yo si la quiero Pero la vida, si diste la despedida, a mi pobre corazón Eres mal agradecida, darás la misma salida A otro que te dé su amor Yo que siempre me reía, de un amor que me quería Nunca pensé en el ayer Cuando todo lo pagamos, cuando el corazón lo damos Nadie lo quiere querer Ya me voy Ya me voy Ya me voy con mi derrota A darle mi amor a otra Que me sepa comprender Volveré Cuando todo haya acabado Cuando todo esté olvidado Y que me sienta seguro De no volver y la querer Ya me voy Ya me voy Voy con mi derrota A darle mi amor a otra Que me sepa comprender Volveré Cuando todo haya acabado Cuando todo esté olvidado Y que me sienta seguro De no volverte a querer Sí. La verdad Ay no, 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 no Yo no querido No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Ahí vas Qué bien te ves Con tu pollera María Así, chico, eh, 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 allá va ¡Muévase, chicos! ¡Ahí! ¡Jajay! Así, así, chico, así, eh ¡Vos a la zanca! ¡Allá vas! ¡Muévete, chiquitita! Así, ay, ay, ay ¡Ay! 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 Y el pobre Corrioncillo todavía la siguió Pa' ver si le cumplía lo que le prometió La ingrata calandria esto le contestó Yo a usted no lo conozco ni presa he sido yo Y el pobre Corrioncillo todavía regresó Se paró en un manzano lloró lloró y lloró Y ahora en esta aula pendiente del balcón Se encuentra el Corrioncillo cantando su dolor 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 Amigo te voy a presentar al Cuyito Al Cuyito lo dicen a chicos raros ¡Hace! Conoce un chico muy raro en la mera capital Todo le llaman Cruzito, muy bueno pa' enamorar Conoce un chico muy raro en la mera capital Todo le llaman Cruzito, muy bueno pa' enamorar En los ales de los cines y también en los parques A veces se sube al metro y se va pa' todas partes En los ales de los cines y también en los parques A veces se sube al metro y se va pa' todas partes En los ales de aquí pa' allá, en los ales de allá pa' acá En busca de una aventura para poderla gozar En los ales de aquí pa' allá, en los ales de allá pa' acá En busca de una aventura para poderla gozar ¡Oi! ¡Oi! ¡Así! Lo raro de este muchacho, ustedes verán por qué A Cruzito no le gusta, no le gusta la mujer Lo raro de este muchacho, ustedes verán por qué A Cruzito no le gusta, no le gusta la mujer En el cine está con Pedro, en el parque con Andrés En el metro está con Chucho, con Jacinto y con José A ver Cruzito, ven para acá Sí, sí, ahí voy ¡Ay! ¿Qué te pasó, Cruzito? Fíjate, alguien dejó en el suelo un plátano tirado Y como está muy resbaloso Por poquito me doy un sentonazo sobre él ¡Ay! Pero después del susto, viene el gusto ¿Para qué soy bueno, moreno? Mira, Cruzito, dime por qué no te gustan las mujeres, a ver ¡Ay, chulis! A mí las mujeres fuchis Para mí no hay como los hombres Mira, cuando estoy en el cine con Pedro Dicen que me parezco toditito al monte de piedad Porque agarro de todo ¡Ay, qué ricura! Cuando estoy en el parque con Andrés Me siento una florecita de cimpasuchi Toda olorosa ¡Ay, qué sabrosura! Mira, cuando en el metro me veo con Chucho, Jacinto y José Y me siento en medio de los tres Meto mi mano a la izquierda y allí está Meto mi mano a la derecha y allí está Meto mi mano atrás y... Cruzito chico muy raro Eres tú muy alocado Tan buenas que están las hembras Y andas tú muy bien boteado Cruzito chico muy raro Eres tú muy alocado Tan buenas que están las hembras Y andas tú muy bien boteado Y ahora viene lo bueno ¡Mariquita! Mira, yo no soy mariquita y ni soy maricón Yo vengo de un planeta que se llama Plutón Y allí vivimos puros Plutones ¡Y arriba el Guadalajara! ¡Mariquita! ¡Ay, sí! ¡Miren quién me lo dice! Uno que ni picha ni cacha ¡Sácaleme! ¡Mira el palo para batear! ¡Ay, tú! ¡Aprende a mí! Yo soy cacher Y cacho de todo lo que me manden Mira, la otra jugábamos en Morelia Y caché puras morelianas ¡Ay, después fuimos a Puebla! ¡Y caché puros! ¡Ay, que siga la fiesta! Cerca de mi casa Hay un pamarindo Donde una calandria Con tu y yo sonido La calandria a cantar Con mucha alegría Para despertarme Con nacer el día Cuando está cantando Está de pillera Y simbolizando A la primavera La calandria canta Con mucha armonía Con salina y flauta En su melodía Con mucha su pareja Que se dan calor Que ninguno deja Unido de amor Yo quisiera ser Este pajarito Que haya de un querer Igual de bonito ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado, tres or garnotas! ¡Gracias! 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 Yo a las mujeres las quiero tal cuasón Güeras morenas también las de color Yo a las mujeres las quiero tal cuasón Güeras morenas también las de color Si alguna gringa me quiere conquistar Si está bonita no me hago derrocar Si alguna gringa me quiere conquistar Si está bonita no me hago derrocar Walter, Walter te quieren conquistar Si es morenita no me hago derrocar Walter, Walter te quieren conquistar Si está flaquita no me hago derrocar Walter, Walter te quieren conquistar Si es chaparrita no me hago derrocar Walter, Walter te quieren conquistar Si es formadita no me hago derrocar ¡Vamos ahí! ¡Sano! ¡Así! Walter, Walter te quiere conquistar Si esa parrita no me hago de rogar Walter, Walter te quiere conquistar Si es morelita no me hago de rogar Walter, Walter te quiere conquistar Si esa flaquita no me hago de rogar Mirando a través de mi ventana La lluvia caer Pensando en lo mucho que te amé Y pensando en que Te tendré que olvidar Hoy solo me queda pensar De aquel amor Que yo te di Que por tus locuras perdí Todo lo bello Que yo viví Pero voy a tratar De encontrar un amor Que me sepa comprender Que me dé felicidad Después por ahí me verás Caminar Muy feliz Con otro querer que quizás Va a ocupar Tu lugar Y verás Y orarás Sufrirás Al pensar Que el amor Que yo te daba Es el amor Que le daré Música Y verás Y orarás Sufrirás Sufrirás Al pensar Que el amor Que yo te daba Es el amor Que le daré Es el amor Que le daré Es el amor Que le daré Música Es el amor Que le daré Música Me empecé a bailar Jumfión Sin zapato Y sin camisa Me empecé a bailar Jumfión Sin zapato Y sin camisa Con cuatro velas Prendidas Y una botella De ron Y una vieja bailarina Me empecé Me dio un quemón Hay mucho cuidado Con la vieja Que va alegre Con su cali Me dio un quemón En las costillas Que me hizo ver Gante la vela Hay cuidado que me quema Bueno pues 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 Y ahora viene lo bueno Mándale que me quemó No te doy un tartarazo Para no echar a perder la fiesta Ay si Si aquí no ha pasado nada Que siga la fiesta Me puse a bailar Me puse a bailar cumbión Con los zapatos en la mano Me puse a bailar cumbión Con los zapatos en la mano Vino un viejo ensapatado Y me dio un tronco de pizón Vino un viejo ensapatado Y me dio un tronco de pizón Hay mucho cuidado Con la anciana Que ya no ve ni oye ni el piel Me dio un pizón Aquí en el callo Que en mis soberas la candela Hay cuidado que me pisa Bueno pues 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 ¡Anda que me piso! ¿No te doy un pescazón Para no echar a perder la fiesta? Pero si te digo Que aquí no ha pasado nada Que siga la fiesta ¡Hey! ¡Anda! ¡Oh, sana! ¡Anda! ¡Así! ¡Acábala! ¡Fuélvase! 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 Voy caminando a la orilla del mar La pista siento a mi cuerpo llegar Y recordando que pudo pasar Este cariño que llegue a soñar Y al mirar hacia atrás Es la luna que empieza a alumbrar Miro el tiempo pasar y pasar Y siento los días que van a llegar Pero otro cariño como este No tendré jamás Ahora camino para retornar Ahora combino lo azul de soñar Con azul de estrellas Murmullo de besos Murmullo de amores Que tienen las olas De un lindo mar Ahora camino para retornar Para retornar Ahora combino lo azul de soñar Con azul de estrellas Murmullo de amores Murmullo de besos Que tienen las olas De un inmenso mar Ay, lojita, lojita se está cayendo Ay, lojita, lojita se va a caer Ay, lojita, lojita se está cayendo Ay, lojita, lojita se va a caer En la puerta de la negra Hay una hojita bonita Y si el viento se la lleva Se marchita y se marchita Ay, lojita, lojita se está cayendo Ay, lojita, lojita se va a caer Ay, lojita, lojita se está cayendo Ay, lojita, lojita se va a caer Ay, lojita, lojita se está cayendo Ay, lojita, lojita se va a caer Ay, lojita, lojita se está cayendo Ay, lojita, lojita se va a caer Lojita se va a caer De la madre toroquí En el cuello de la negra Yo la vi, yo la vi Ay, lojita, lojita se está cayendo Ay, lojita, lojita se va a caer Ay, lojita, lojita se está cayendo Ay, lojita, lojita se va a caer ¡Gózala! 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 Ay, lojita, lojita, lojita se va a caer Ay, lojita, lojita se está cayendo Ay, lojita, lojita se va a caer Ay, lojita, lojita se está cayendo Ay, lojita, lojita se va a caer Lojita se va a caer De la madre toroquí En el cuello de la negra Yo la vi, yo la vi Ay, lojita, lojita, lojita se está cayendo Ay, lojita, lojita se va a caer Ay, lojita, lojita, lojita se está cayendo Ay, lojita, lojita se va a caer Ay, lojita, lojita, lojita se va a caer Ay, lojita, lojita se va a caer Y a la luna vestido de plata en mi barrio Ya la noche se está terminando Pronto el día estará principiando Voy contento a cantarle a mi amada Han venido todos tus amigos Muy contentos para acompañarme Las canciones que quiero brindarle Hoy por ser el día de su cumpleaños Hoy que es tu cumpleaños Te venimos a cantar Que la paz es muy contenta Con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños Te venimos a cantar Que la paz es muy contenta Con mucha felicidad ¿Sabes quién vino? ¿Quién vino? ¿Quién vino? ¿Quién vino con Flavio? ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, qué duele! ¡Se va a llenar todo! ¡Se va a llenar todo! ¿Quién vino con Flavio y no cosa? ¿Quién vino? ¿Quién vino con Flavio? ¿Quién vino con Flavio? Hoy que es tu cumpleaños Te venimos a cantar, que la pases muy contenta, con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar, pa' que te la pases muy contenta, con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar, que la pases muy contenta, con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar, pa' que te la pases muy contenta, con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar, pa' que te la pases muy contenta, con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar, pa' que te la pases muy contenta, pa' que te la pases muy contenta Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar, pa' que te la pases muy contenta, pa' que te la pases muy contenta Acaba pa' ver pa' que vaya de penduque